Barranquilla Tiene barranquilla un swing sabroso y sobre todo por ese ambiente tan popular Es que Barranquilla siempre está de fiesta, siempre está de rumba Barranquilla siempre tiene un buen motivo para festejar Tremendo swing Barranquilla tiene un swing pero tremendo swing Empieza la ropa y no tiene win Barranquilla tiene un consejero A bailar la cumbia, ya hay más palito Y sus mujeres en descaderado se ven tan divinas Moviendo la cola con parte de una cumbia que fascina Es que Barranquilla es una ciudad tan maravillosa Que todo el mundo quiere gozar aquí en la arenosa Oye que si, Barranquilla tiene un swing Por eso yo me quedo en Barranquilla A bailar la rumba y no tiene win Barranquilla tiene un no sé qué A bailar la cumbia, ya hay más palito Y cuando empieza el carnaval, se prende la arenosa Y se oye el rumor de un pregonar Quien lo vive, quien lo goza Y si en junio mete un cola y un arrebato Se prende Barranquilla con todos sus barrios en el 84 Vaya que rico Barranquilla tiene un swing Y empieza la rumba y no tiene win Barranquilla tiene un no sé qué A bailar la cumbia Ay Barranquilla como te quiero Esto es para gozar Tremendo swing que tiene Barranquilla Mientras la rumba no tiene win Barranquilla tiene un win Y su mujer es tan linda Bailando cumbia puya Y el más palé, más palé Barranquilla tiene un no sé qué Mira como baila, mira como goza Mi gente no tiene win Barranquilla tiene un swing Por eso te canto Barranquilla, mira Te canto con mucho H Barranquilla tiene un no sé qué ¡Cogemando Barranquilla! Oh 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 Y un homenaje sincero al yo arroyo Sonendo barranquillero En Barranquilla me quedo ¡Esto es pa' gozar! En Barranquilla me quedo ¡Esto es para ti, Barranquilla! En Barranquilla me quedo 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.